Buenísimo No, yo creo que a mí me va a dar más títulos con este bebé Presentamos Baby Hanna, Black Cowboy Hanna a la hora de la cena La cena, cenando con Hanna Ay, 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 ay ¿Sabes que Hanna me invitó, hermosa? No Ay, qué lindo este bebé A ver, te la pongo yo Yo le pongo así una G de bebe Veos G de bebe, vas a pechugar No, no, si de dónde tienes que tener toda la pechuga Aaaaah, no Que vean que sí tiene buen alimento No, ponen a pechuga Ay, no, 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 suéltemela Bueno vamos a mostrar el cuarto, el cuarto de Hanna Christine, es que nació en un cuarto muy lindo, aquí vemos a esa mamá, una mamá con un bebé, con un bebé, con un bebé de manera, eso si es una buena mamá, uy no mamá, quiere señor chupar ese bebé, ay, chupa con una fuerza, y de verdad cuando se ahora tú me la desprende, ¿no? y de verdad cuando se ahora tú me la desprende, se agarra, se agarra así, con un bebé, así, vamos a la pañalera de Janita, tan linda la pañalera de Janita, huequita, está muy bonito el cuarto de Janita, aquí en la clínica de Santillana, pero para pegar mucho, para sacar broma, ay, yo no quiero más aguantarte, yo no quiero más aguantarte, ay, ahora conseguí la cosita, no, 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 no.